Buenas buenas smashers y adivinen que es tiempo de un nuevo vídeo así que bienvenidos ya que hoy le daremos un recorrido a un montón de casas verán estaba de mudanza y se me ocurrió buscar algunas interesantes para la lista y créanme hay para todos los gustos eso sí la mayoría son un poco diferentes entonces sin más preámbulo hoy en rank smashers 10 geniales casas en las que desearás vivir número 10 empecemos en nuestro amado japón donde hay una casa tobogán así bueno tobogán o rodadero como le quieran llamar por fuera puede parecerse a una casa moderna de tres pisos con poco más de 150 metros cuadrados pero por dentro o por dentro esta casa es una maravilla ya que posee una escalera convencional en un lado de la casa y una al estilo de un tobogán por supuesto no tan convencional que se puede utilizar en el otro lado así pues si te levantas algo perezoso sólo tienes que deslizarte hasta el primer piso número 9 nos dirigimos a polonia para conocer una de las casas más delgadas del lugar con sólo 91 centímetros en su parte más ancha el espacio de este lugar se divide en dos pisos que contienen una mini cocina baño salón y dormitorio este último tiene espacio hasta para un escritorio quien lo creería y bueno la casa compacta fue construida en el año 2012 por el arquitecto mejor les dejo el nombre abajo como una instalación de arte para la fundación de arte moderno polaco quienes son dueños de este lugar pero desde entonces es ocupada por el escritor edgar caren quien tiene la libertad de elegir pues quienes pueden entrar o no a conocerla número 8 para los fanáticos del mundo del señor de los anillos aquí están unas bastante famosas la casa de hobbits en gales si no en la comarca no esta casa seguramente está genial para tomar unas fotos de recuerdo pero su propósito no es sólo ser una réplica exterior ya que de hecho es totalmente funcional y fue fotógrafo simón de él el que se puso en la tarea de hacer la realidad así pues con ayuda de su suegro fue capaz de construir esta casa usando todos los materiales naturales a un costo de sólo 5.200 dólares nada más de su objetivo era crear un espacio de vida que se asemejara al del señor de los anillos para que él y su familia vivieran aquí objetivo que se logró sin ningún problema número 7 continuemos con el huevo de expert un proyecto en el que la idea es aislarse 365 días en este bote con forma de huevo la idea viene del artista stephen turner quien se especializa en exploraciones artísticas a largo plazo de entornos ambientales este señor ha trabajado con diseñadores para crear el huevo que él ahora utilizará como residencia flotante en el río blue durante un año para examinar patrones cambiantes de su ecología marina al mismo tiempo que realiza obras de arte inspiradas en esto al final comparará las fotografías y la idea es poder dar registro del cambio del huevo a través del tiempo algo así como una metáfora o yo qué sé quizás sólo quiera alejarse de la sociedad y tener un buen tiempo a solas número 6 vamos con algo extraño o bueno no de hecho es bastante cool no necesariamente es una casa pero si algo que se construyó para una si mientras las casas convencionales tienen un sótano bueno el diseñador holandés loris honderbeig decidió meter la nevera bajo tierra bueno no exactamente así él creó su propia nevera aparentemente una solución de almacenamiento fresco subterráneo que ahora es distribuida por la marca holandesa geltefei el refrigerador esférico es enterrado y cubierto completamente con tierra generando una capa de aproximadamente un metro que sirve de aislante para que la temperatura dentro de la nevera se mantenga estable así que el gasto energético es mínimo no sé pero cuando la vi por primera vez se me ocurrió que ésta era una buena idea para la casa del chavo ya saben porque siempre imaginé que era subterránea bueno pasemos al siguiente número 5 si les parecía que el huevo de expiry estaba algo aislado qué tal esto una casa sobre una roca parece que alguien definitivamente no quería ser molestado por sus vecinos o si por más de 40 años esta casa ha permanecido intacta ante el paso del tiempo sobre una roca en el río drina en los balcanes al punto que añadió algo curioso al paisaje donde la mayoría de turistas siempre terminan fijando su mirada al parecer para el año 1968 un grupo de chicos pensaron que podrían hacer un refugio para pasar el rato y jugar con sus amigos en el lugar el tiempo pasó y quedó abandonado pero cada que era derribado por la marea y tormentas su creador volvía a reconstruirla y la hacía más resistente número 4 ok no creo que alguien quiera vivir aquí pero uno nunca sabe así que les presento la casa de un metro cuadrado probablemente algo pequeña para ustedes y les aseguro que tendrán que usar pañal o algo así porque yo a simple vista no encuentro el baño en fin se le conoce como la casa más pequeña del mundo y fue construida por bambu de mensel un arquitecto de berlín aunque su área es de un solo metro cuadrado la casa tiene una puerta una ventana y una silla vaya parece que no necesitaré más para vivir es más la pequeña casa sólo pesa 40.8 kilos e incluso tiene sus propias ruedas por si quieres mudarte de barrio número 3 que les parece una casa que camina suena cool pero efectivamente no es el castillo ambulante de hold aún así démosle una mirada su creador la denomina un sistema de vivienda móvil modular y fue llevado a cabo por el estudio de arquitectura danés n 55 el concepto es una pequeña casa que lentamente camina permitiendo a sus habitantes vivir una vida nómada la vivienda recoge el agua de lluvia para su reutilización y también utiliza energía solar para calentar el agua y pues para brindar electricidad a la máquina en su interior hay un pequeño retrete chimenea de leña para calefacción y en teoría espacios libres que permiten a cada unidad una capacidad para cuatro habitantes la cual puede ampliarse infinitamente gracias a que es un sistema modular así que bueno si quieren algo no tan rápido ni tan furioso esta casa viaja a una velocidad máxima de 60 metros por hora así que será perfecta para ti número 2 antes de terminar vamos con algo para los exhibicionistas si una casa de cristal y viene de japón llamada house n y esta casa de vidrio fue diseñada por show fujimoto architects para lograr dejar entrar un amplio nivel de luz natural su construcción se sitúa en una calle relativamente poblada de tokio por lo que la privacidad será algo difícil de conseguir aquí pero dejando de lado ese detalle se ve increíble su estructura posee 85 metros cuadrados pero la idea era que tuviese ramificaciones similares a una casa en el árbol con varias capas de espacios de vida habitables por lo que por dentro está totalmente fraccionada número 1 terminamos esta lista con las casas plegables suena increíble y estos hogares pueden ser desplegados en un solo día aunque las hacen llamar plegables quizás el término más adecuado sería prefabricadas o de fácil ensamblaje ya que las casas suministran una cocina una sala de estar y un dormitorio y bueno dependiendo de donde la coloquen también tendrá un patio acogedor los responsables de esta idea son la empresa holandesa heymans quienes se especializan en actividades relacionadas con el desarrollo de la propiedad y la construcción residencial y de hecho las casas plegables son sólo un pequeño proyecto aparte de la empresa conocido como one la idea es proveer de casas a personas de estrato medio las cuales estarán a un precio de renta de 700 euros lo que en esta región está bastante bien para una casa de este tamaño y así estiman que para el 2050 alrededor de 700 mil casas serán habitables bueno gente otra lista llega a su fin pero antes de irme me gustaría saber en cuál de estas les gustaría vivir y se los apuesto alguno que rala de un metro cuadrado porque ya los conozco pero bueno no siendo más por ahora ya saben a lo de siempre si les ha gustado este vídeo pueden dejar un like compartir y suscribirse para estar pendientes de pues de nuevos vídeos los cuales son todas las semanas